Estoy agradecida de la noche Que se esconde, se va Que me olvida, que me obliga Que me quita y que me da También le agradezco al día Que me ilumina, que me abriga Que me guía al camino de tu amor Pero más le agradezco a Dios Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios